Hola, soy Ben Green y estas son los Noticias Lobos. Hoy una cadena de robos ha sido reportado en el centro de Serramesh acerca de la intersección de los calles octava y tercera. Los ladrones han sacado unas biblias de las casas ahí. Ahora hablamos con Abby, quien está hablando con una víctima de los robos. Hola, estoy aquí con Patty afuera de la iglesia. Dios acerca de tu experiencia. Yo estaba tratando de ir a la iglesia el domingo por la mañana y no puedo encontrar mi Biblia. Dios sabe que no puedo ir a la iglesia sin mi Biblia. Lo siento. ¿Puedes testigo el domingo? Sí, va un hombre negro a la corredad de distancia. Vamos a Ben. Oh, it's getting away. Ahí lo tienen, el mandrón de las Biblias. Esconda sus hijos, esconda su esposa y esconda sus Biblias. Estaremos de Vuelta y de sueste, estaremos de Vuelta y de nuestros atrocinadores. Estaremos de Vuelta y de suerte, estaremos de Vuelta y de suerte. Estaremos de Vuelta y de suerte. Buenos días, hoy en deportes. Cam Newton se ha roto su pierna cuando el viajó durante su baile como ser personal, el DAB. El quarterback estará fuera para el partido del Super Bowl y muchas personas se están preguntando cómo irá el partido. Aquí está una artística representación a el DAB. Me parece que uno se puede decir, hizo DAB un poco demasiado duro. ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!